Hola amigos, ¿cómo están? Saludos a todos y bienvenidos a La Huella Guitar. Sin duda, una de mis películas favoritas de todos los tiempos es Encuentros en la Tercera Fase. No sé las veces que la he visto ya, eso sí, cada vez que la veo, una semana después sigo teniendo la misma melodía en la cabeza. Y es que hay que recordar que en la película esta era la melodía que utilizaban los extraterrestres para ponerse en contacto con nosotros y que hay una especie de duelo durante unos cuantos minutos a ver quién la toca a mayor velocidad. No debo ser el único que toca la guitarra obsesionado con esta melodía, ya que he visto como algunos guitarristas, por ejemplo, la incluyen en sus solos, digamos en plan broma o para hacer un homenaje a la película. Así que en este vídeo vamos a ver cuatro maneras de tocar esta melodía en guitarra y veremos cómo la última de ellas, la última técnica, nos va a permitir rivalizar en velocidad con esos seres de otro mundo. ¡Vamos a verlo! La verdad es que la melodía es una melodía muy sencilla, utilizando cinco notas de una escala mayor. Para darle fuerza en guitarra podríamos tocarla a dos cuerdas, por ejemplo, con intervalos de octavos. La melodía empieza con las tres primeras notas de una escala mayor, tocadas desde la segunda nota. Esta sería la raíz, estoy tocando en el tono de sol mayor, la, sí. Para ir después a una octava más abajo, esa raíz, y la quinta de la tonalidad, la nota re. De esta manera. Para darle más fuerza a esto podemos tocarlo todo con octavas, buscando una octava más grave. Y parando esa cuerda que nos queda en medio, en una manera de darle cuerpo. Aunque si puedes utilizar, por ejemplo, un octavador, voy a activarlo. Vamos todavía a darle mucho más cuerpo, ¿no? Ese sonido que en la película hace la, digamos, la nave principal. Quizá el timbre en guitarra que más se asemeja al sonido de la original, sea el de los armónicos naturales. Eso sí, tenemos que buscar una tonalidad que nos permita hacer esas cinco notas con cuerdas al aire. Tenemos que buscar una buena tonalidad que nos permita tocar esas cinco notas con armónicos naturales. La de re mayor puede estar muy bien. Tenemos la nota mi, en ese traste doce, perdón, de la primera cuerda. Tenemos la nota fa sostenido, por ejemplo, en el siete de la segunda cuerda. Y tenemos la raíz de la nota, en este caso en el tono de re, en la tercera cuerda, en el siete. Es decir, todo con armónicos naturales, rozando en el traste. Y para esas últimas notas, una octava más aguda, un re en el doce. Y podemos tener esa nota la en el siete de cuarta cuerda. Si lo tocamos con cuidado, aunque estemos tocando con distorsión, podríamos permitir que sonara lo más limpio posible, ¿no? Aunque desde luego hacerlo a gran velocidad es muy muy difícil para la púa. Tenemos que pasar por esas cuatro cuerdas. No es nada fácil tocar esta melodía con armónicos naturales de una manera rápida, ya que el sonido y la distorsión va a hacer que se vayan juntando las notas. Difícil así contrarrestar el ataque marciano. Así que qué mejor que utilizar otro tipo de armónicos. Armónicos como, por ejemplo, los tap harmonics, donde cada nota se vaya parando una vez la tocamos. Para tocar la técnica de tap harmonics, tendríamos que aprendernos la melodía con cada una de nuestras manos. Por ejemplo, para la mano del mástil. Otra vez en ese tono de mi mayor. Aprendernos bien para esa mano la melodía. Y hacer, en este caso, un armónico. Por ejemplo, dos de trastes más abajo. Esa misma melodía golpeando en el traste, ¿no? En realidad estamos tocando esa misma figura para cada una de las manos, ¿no? Cada una de las manos toque esa misma figura. Lo que hace falta es sacar bien esos armónicos, golpeando en esa varilla de abajo. Pero si hay una técnica en guitarra que nos pueda permitir rivalizar con los extraterrestres en velocidad, esa es la del tapping. Vamos a tener que tocar esas cinco notas en solo una cuerda, golpeando con dos de nuestros dedos en el mástil. Solo la técnica de tapping nos va a poder permitir tocar esta melodía a gran velocidad y repetirla muchas veces. En este caso, las notas en una cuerda... Serían estas, ¿no? Sería muy difícil pasar de esa nota así en el traste 7 al traste 14. Así que si utilizamos el tapping, podríamos hacer el F sostenido con el dedo índice, con nuestro segundo dedo Sol sostenido en el 16. Tirar para que nos suene el Mi en el 12. Y estar preparados con la cuerda al aire para golpear en el Si, ¿no? De esta manera, luego despacio. Con práctica vamos a poder hacerlo muchas veces, ¿no? Rápido, algo que no podríamos con las otras técnicas, ¿no? A lo mejor puedes incluso ladear un poquito a la guitarra para poder... Hacer mejor ese tapping, ¿no? Se trata de practicar esa primera parte. Una vez nos salen esas tres notas bien. Hacemos ese pull-off a la cuerda al aire. Ya tenemos ahí las cuatro menos notas. Para ahora, por ejemplo, golpear esa nota así. Bueno amigos, pues espero que el vídeo haya resultado de interés. Y ya sabes, si dentro de una semana sigues oyendo esta melodía en la cabeza, no te preocupes, no tiene que ver nada con la adopción. Es que es muy contagiosa. Os veo en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.